Hola amigos, un saludo, un abrazo, una noticia breve, sencilla. Quizás muchos han notado que en las búsquedas, cuando hacen en YouTube, no aparecen las noticias o videos de crítica, canales como RH Noticias u otros, que te aparecían en tus búsquedas con mayor frecuencia. Y es que YouTube y Facebook han cambiado su algoritmo y le han dado preferencia a las grandes cadenas noticiosas, básicamente las de derecha. Fox News, que es prácticamente un aliado de Donald Trump. CNN, que también se inclina a decir mentiras y falsedades. RT, que es el canal de noticias más visto en YouTube. Y canales de noticias de gran envergadura, pero que están delineados de cierta manera hacia la derecha y extrema derecha. La crítica se ha vuelto muy insidiosa. Desde hace algunos meses se ha venido censurando a las personas que subimos videos en YouTube. Se han venido censurando las noticias. Se han puesto muchísimas limitaciones y esta ha sido una de las últimas que han pasado. El algoritmo se ha cambiado. Y como un ejemplo, te podría decir un video que en un día podría llegar a verse 2.000, 3.000 veces. Ahora puedes ver que ese video se ve 500 veces, 700 veces, porque ya no aparece con la frecuencia que aparecía antes en las búsquedas. Porque YouTube y Facebook se han alineado a los intereses comerciales y políticos de los grandes intereses económicos y geopolíticos del mundo. Es una tragedia para la libertad de expresión, pero es su página. Lo único que podemos hacer es luchar contra la censura y denunciarla. RH Noticias ¡Suscríbete al canal!